hola amigos qué tal cómo están quiero darles o quiero darles unos tips que son bastante útiles a la hora de trabajar en los bosques comestibles de repente son cosas como de sentido común pero es importante que le prestemos atención así que quédate completo en este vídeo para que lo disfrutes y aprendas algunas cosas sencillitas pero muy útil esta parte del bosque comestible tiene ya como algún mes y medio que no se le hace mantenimiento como ha estado lloviendo tanto pues crece muchísimo la vegetación es importante marcar fíjense que todo está marcado con una varita y un cordón rosado algo que sea muy llamativo porque es impresionante el daño que se le puede hacer con una guadaña cuando él quien está guadañando no le presta suficiente atención por lo menos está la ucaína quien que no sea quien la haya plantado va a saber que está allí afortunadamente está marcado aquí con su estaquita y ahí eso le va a indicar incluso en ocasiones uno mismo es quien siembra las plantas y de verdad se le olvida bueno a mí no me suele pasar de verdad estoy súper pendiente de las plantas sin embargo pues yo trabajo con obreros y les pido que siembren las plantas les indico y a veces muchos casos no voy a decir la mayoría de veces pero si muy seguido les pido que pues guadañen las mismas zonas donde ellos han estado trabajando y a veces se les olvida que allí están las plantas y pasan no sé yo supongo que es pues yo guadaño también y uno entra con un entrance y de vibración de la guadaña con el sonido y todo eso y se le olvida supongo yo habré matado tres plantas tres árboles tal vez en mi vida guadañando pero a veces si no tengo marcadas si no las tengo marcadas de verdad que he sufrido en un pequeño espacio me pueden matar 10 entonces ahora tan pronto establecemos el cultivo de una vez lo marcamos le ponemos llantas cualquier indicativo cintas de colores algunas estacas lo que tengamos a la mano a primera instancia y con el tiempo ojalá se pueda reforzar porque de verdad es súper importante y de extrema necesidad marcar todo eso porque cuando estás manejando un bosque comestible grande de una o dos hectáreas o más tamaño tú no puedes hacerlo todo todo el tiempo siempre vas o en la mayoría de los casos a tener que necesitar ayuda y a veces son personas que nunca ni siquiera han venido al bosque a ayudarte y que simplemente vinieron a cumplirte un jornal a ofrecer su servicio de un día de trabajo y la persona pues si tú le dices guadañame aquí él va a cortar todo adelante pues entonces es importante marcar muy bien las zonas las plantas en los trópicos tenemos muchas plantas con las hojas muy parecidas a esta que es una púrcuma y bueno son como el platanillo las siliconias en general se parecen muchísimo hay otras plantas también y claro es obvio que dentro de las otras vegetaciones que están creciendo de la maleza y de las otras plantas no sé es difícil percatarse de que es una planta claro uno con el tiempo ya de la hoja y sabe que es cúrcuma así esté muy lejos sin embargo pues cuando se está guadañando es importante buscar la manera de cómo señalarlo por eso estas cintas me han sido de muchísima utilidad crear una estaquita con la cinta súper bueno porque ya así los muchachos saben y al menos me preguntan cuando no entienden digamos el fito hub aquí cuál es la planta que que debo cuidar pero yo vengo y les explico mire es esta específicamente ok que es muy diferente a que simplemente uno venga y ya se cuenta que te cortaron a la planta entonces estas son cosas que les deben prestar atención porque es que es trabajo cuando tú siempre mil árboles y tener que poner una saquita cada uno pero en algún instante hay que hacerles mantenimiento de alguna manera y hay que marcarlos para que no se vayan para no hacerle daño este tipo tiene que prestarle muchísima atención porque de verdad que bueno yo de hecho fíjense hasta una estaca si siempre una pequeña estaca la marco o cualquier arbolito pequeño ya porque de verdad que no estoy dispuesto a perder más plantas cuando traemos las plantas del vivero o donde sea que las estemos reproduciendo vienen con las condiciones controladas ya sea una sombra mediana de tal manera que no le son directamente o posiblemente un lugar donde no corre el viento o al menos no tan fuerte pero cuando uno lo lleva al campo por la general hay sitios que tienen una ventilación extremadamente fuerte o que corre el viento fuerte entonces esto de poner varias llantas o cauchos me ha sido muy útil que hacemos aquí por lo menos este mamey tenía el tallo muy finito y largo cuando lo trajimos entonces si los fuertes vientos lo están golpeando no va a soportarlo entonces lo que hemos hecho es poner una línea de varios cauchos de tal manera que él vaya creciendo y vaya saliendo por encima de los cauchos y él a medida que va saliendo se va como adaptando o sea está apenas asomándose un poquito y siente los fuertes vientos él ya se va preparando para lo que viene va saliendo va saliendo y se va haciendo cada vez más fuerte hasta que ya nosotros podemos empezar a retirar cauchos en este momento no he terminado de retirar estos porque como les estaba explicando para la guadañada es importante que mantengan una marca porque si no me los cortan cuando contrato a hornableros así que nada este espero que les sea de utilidad esto me funciona súper bien los vientos cuando uno siembra recién los árboles les hacen mucho daño así que estos cauchos que los consigue uno de reciclaje pueden ser de mucha utilidad y después como les digo cuando este árbol ya no lo necesite pues siempre estamos sembrando árboles nuevos pequeños entonces ahí los aprovechamos o bueno para otra cosa así que hay que sentir importante espero que este vídeo te haya sido de gran utilidad y que abra tu mente a nuevas ideas para que puedas sacarle provecho a todos esos recursos que tienes y que realmente tus bosques comestibles sean muy productivos así que no me queda nada más que decir y nos vemos hasta la próxima chao